El segundo bloque de Hora 25, ahora sí le damos la bienvenida a Oscar González, jefe del gabinete del gobierno de José Manuel de la Sota. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, deseamos la primera vez y esperemos que no sea la última. Ministro. Yo voy a venir todas las veces que me inviten. Bueno, Ministro, usted sabe, recién se acaba de cruzar con Olga Riutor, que estuvimos aquí conversando con ella, y acaba de vertir algunos conceptos respecto a lo que sucede a consideración, según su criterio, dentro del peronismo local, del PJ local, y habló de que el peronismo está ahogado, que no se le da lugar a los otros sectores, a otros discursos, que las puertas están cerradas. ¿Es así? ¿Qué puede decir ella? Obviamente trata de cuestionar la conducción, ella está fuera del peronismo hace mucho tiempo, hace muchas elecciones que ella no forma parte del peronismo cordobés. Cuando ella tuvo que ver, no se caracterizó precisamente por la apertura. Todos la recuerdan dentro del peronismo cuando ella fue secretaria general, no precisamente por su vocación democrática dentro del PJ. Pero, de todos modos, sería estéril discutir sobre eso. Ella forma parte de otro partido, que no es el Partido Judicialista. Así que, bueno, dentro de lo que es nuestra fuerza política, hace tres, cuatro días hemos tenido una reunión con más de 200 intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes territoriales. Les diría que, de alguna manera, lo que es la masa crítica de la dirigencia del peronismo en la provincia de Córdoba. Y después de un breve mensaje del gobernador, con cuatro o cinco micrófonos inalámbricos, cada uno tuvo la posibilidad de expresar, de opinar, de proponer, de cuestionar. Nuestra fuerza política está no apagada, sino prendida. Y les diría que con... No sé de muchos partidos que tengan la disposición de tomar una decisión como la que nosotros llevamos adelante. Fue una reunión esta semana, perdón, el lunes, en Quorum, donde la característica fue esa, la posibilidad de cuestionar, de discutir, de participar, de opinar y de proponer. Se hizo para eso. González, ¿se está complicando el armado de la lista? Porque esa misma noche que usted señala terminó de caer la supuesta candidatura de Alicia Preño. Reutor dijo que le habían ofrecido un segundo lugar en la lista. Y se habla también de un ofrecimiento que hoy se conoció y ayer fue y vino de Blanca Rossi, la pertenebre histórica de Mario Pereira en Cadena 3. Sí, sé quién es Blanca Rossi. Bien. ¿Cómo está este tema? ¿Cuáles son... ¿Cómo ve estas tres mujeres, digamos, y las posibilidades? Estamos a unos cuantos días del cierre de lista. Una de las decisiones que se tomó allí en Quorum fue encomendar al partido y a la mesa que presidía de alguna manera el encuentro para completar las listas. Se fijaron algunos criterios. Nosotros hemos fijado criterios muy claros. Para ser candidatos de Unión por Córdoba hay que tener un compromiso importante con la defensa de los intereses de la provincia frente a lo que nosotros definimos siempre como un atropello del gobierno federal. Porque nosotros necesitamos gente en el Congreso de la Nación que defienda los intereses de Córdoba en el momento como el que estamos viviendo. Y felizmente dentro de las posibilidades hay una cantidad importante. Yo no quiero hacer nombres, pero vamos a tener una lista donde yo les aseguro que desde el primero hasta el último suplente son 15 lugares en la lista. 9 titulares y 6 suplentes. Los 15 lugares en la lista van a ser gente claramente identificable por su trayectoria, por su compromiso por la provincia, por su, de alguna manera, su reconocimiento de las regiones de donde provienen o su reconocimiento público en toda la provincia. Creo que vamos a conformar una lista que no la vamos a sacar de la guía telefónica. Y la dificultad que vamos a tener para armar la lista es, en realidad, que hay una gran cantidad de gente que ha manifestado su voluntad de estar en cualquier lugar. ¿Pero existieron estos pedidos? No, yo lo que puedo decirles es que lo de la vicegobernadora, en algún momento hubo conversaciones con ella, era una alternativa, por cuestiones estrictamente personales y familiares, que ella decidió no ser parte de la lista. Lo de Olga yo no sé, lo he visto en el diario, que ella ha dicho que le ofrecieron un cargo, o desconozco quién lo hizo. El propio Caretty dijo... Es probable, pero en realidad, los ofrecimientos formales para ocupar un lugar en la lista nos hace el partido y la conducción. De todos modos, les repito, no me parece importante discutir acerca de eso. Sí creo que vamos a tener una muy buena lista y con todos los que la integran con un reconocimiento importante por parte de la sociedad o de las regiones de la provincia a las que se crece. Gonzalo, usted habla de apertura en esta lista, sin embargo, espacios como el de Martín Charlaro, por ejemplo, Juan Domingo Viola, son los dos que se me vienen ahora a la cabeza, han quedado enojados, han quedado molestos, diciendo que, incluso creo que utilizaron la palabra designación a dedo dentro de esta lista. ¿No han podido acordar, por ejemplo, con esos dos? ¿O van a ir a las PASO, por ejemplo? Pero, perdón, con Martín está acordado, él ha preferido ir a la primaria abierta, a la PASO, encabezando dentro de la estructura de Unión por Córdoba una opción electoral. ¿Qué habían acordado? Eso, porque para, a ver, yo no sé si ustedes saben cómo funciona esta ley de primaria abierta, simultánea y obligatoria. Para ser parte, para ser candidato dentro de una fuerza política, el partido tiene que autorizar a que Danina encabece una lista de Unión por Córdoba. Bueno, lo acordado con Martín es que si él decide ir a la PASO, que es la decisión que ha tomado, vaya dentro del espacio de Unión por Córdoba, autorizado y habilitado por el partido justicialista, por la coalición de Unión por Córdoba, y que comparta los espacios de campaña, los espacios de difusión, etcétera, como cualquiera de las listas que vayan dentro de nuestro espacio. Eso está definitivamente resuelto. Me quedó allí colgando Blanca Rossi. También ha habido alguna... ha tenido simpatías, pienso sobre... acerca de nuestra fuerza política y no sería malo que integrara una lista. Yo creo que los partidos hace tiempo que debieran haber abierto sus espacios a gente que no viene de la militancia territorial o de la militancia política pueda ser... ocupar un lugar. ¿Hay posibilidades de una alianza con el PRO? No. ¿Ya está cerrado esa puerta? No hay posibilidades en esta instancia. Además, el PRO es otro partido político que está armando su propia alianza a nivel nacional y en distintas provincias argentinas y creo que tampoco pensamos exactamente lo mismo. Por lo tanto, si bien ambos, nuestra fuerza política y el PRO están en la oposición a lo que es hoy el gobierno nacional, hay diferencias importantes. Entonces, yo creo que en esta instancia, que no es la instancia del 2015, a mí me parece importante que las fuerzas políticas que tienen pensamientos definidos y claros vayan al Congreso de la Nación sí asumiendo algunos compromisos. La defensa de la Constitución Nacional, la defensa de la independencia del Poder Judicial, la defensa del federalismo, estas cosas sí deben pactarse entre las fuerzas políticas como algo necesario para defender en común en el Congreso. Ministro, en los últimos días se conocieron distintas denuncias de corrupción en el gobierno provincial, específicamente hubo en la cartera de salud sobre el tema de sobreprecios de prótesis, una cartera que usted ocupó hasta antes de ocupar el lugar de jefe de gabinete. Añádale exitosamente. No, eso añádselo a usted. No te sale eso. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de este tema? El ministro Simón se ha presentado ante la justicia. ¿Usted desconocía estos sobreprecios? Porque dicen que es algo que viene de larga data, digamos. Por lo que yo he visto en los medios de comunicación, todas son situaciones del año 2012 cuando yo no era ministro de salud. Y lo que sí puedo decirte es que de mi gestión se puede revisar minuciosamente cualquier operación de compra y no hay una sola en la que haya sobreprecios. En ese sentido nosotros jamás tuvimos ningún tipo de dificultad. Y cuando presumíamos alguna situación irregular, porque a veces por ejemplo cuando algún médico de un hospital pide una prótesis de una marca determinada hay que mirarlo con mucha atención ya eso prende una luz de alarma y nosotros fuimos siempre siempre en ese tema muy cuidadosos y por eso jamás tuvimos problemas. Yo estuve seis años y medio en el... perdón, cinco años y medio en el Ministerio de Salud y jamás tuvimos un problema. Nunca. Y los mecanismos de compra fueron absolutamente transparentes. González, sumándome a la pregunta de Magui... Lo que pasa, perdón, es que hay gente que entiende la política de esta manera, meter en el barro a todo el mundo. Entonces, pretender involucrarme a mí en este tema es realmente... Sumando este caso puntual que habla Magui, también hemos sido testigos y de lo que causó también las denuncias, presunta corrupción, pago de coimas, etcétera, dentro de la cartera de transporte que significó la salida de tres funcionarios entre ellos Dante Heredia. Exactamente. Eso demuestra que en Córdoba, el gobierno cordobés frente a situaciones de esta naturaleza no encubre ni protege. Hemos preferido que todos los funcionarios hasta tanto la justicia se expida dejen de ser parte del gobierno. Y el ministro Heredia a pesar de que él él directamente no estaba involucrado en ninguna situación anormal, planteó renunciar, ponerse a disposición del juez y es más, en un hecho poco frecuente de Heredia decidió ni siquiera reasumir como legislador, estaba con licencia como legislador y resolvió ni siquiera volver a la legislatura. Me parece que es un tema a tener en cuenta. No hay ni encubrimiento ni protección para nadie. El que hace las cosas mal tiene que rendir cuentas ante la justicia y la justicia tendrá que dictaminar si realmente aparte de las cosas que se conocieron a través de los medios de comunicación hay algún otro hecho irregular. sin embargo no se sometió a la interpelación tal como lo pedía la oposición el ministro en ese momento fue a la legislatura perdón la constitución de Córdoba prevé y el reglamento de la cámara de diputados de la cámara única de la única de la única meral prevé que los ministros del poder ejecutivo pueden concurrir en cualquier momento es el segundo antecedente en la historia de un ministro interpelado ¿saben quién fue el primero? el que ustedes tienen hoy en este programa yo fui el primer ministro en aceptar una interpelación con fecha y hora fijada pero su interpelación fue distinta a la a la de Heredia en este caso que cayó de sorpresa la única meral y no estaban digamos no estaban preparadas no estaban dando las condiciones que la oposición estaba reclamando porque es distinto cuando uno pone hora y fecha y las cosas se pueden preparar de un modo pero si se trataba de un tema muy puntual para ustedes lo mismo entonces yo no veo que en esto te vuelvo a repetir cuando yo fui a la legislatura el primer caso de un ministro que aceptara una interpelación no ir a comisiones ir al secinto lo hicimos en aquella época la cámara era distinta era bicameral pero yo no veo frente a un tema tan puntual donde hay sospechas sobre la conducta de un ministro que el ministro vaya se presente se siente y estoy aquí pregunten lo que quieran lo que hizo un papelón fue la oposición porque la verdad esto de retirarse después volver demuestra que es un mamarracho eso entonces a mi me parece que no no es un tema lo importante es que haya ido no es si avisó antes si no avisó antes en que cambiaba que avisara antes si el tema en discusión ahora si vos me decís va a ir un ministro para discutir la política de viviendas en la provincia de Córdoba y para eso hace falta información previa bueno pero de la sota lo hizo cuando fue con a la legislatura irrumpir con o sea utilizarle el término a la oposición con dos proyectos que no eran menores tasa vial y reforma jubilatoria o diferimiento en este caso tampoco tuvieron posibilidad ni siquiera de leer sus propios legisladores en ese caso en el tema de la reforma previsional nosotros procedimos de esa manera y lo hicimos por una cuestión de Estado porque entendimos que en ese momento era lo mejor para resolver rápidamente un problema y no exponer a la ciudad a hechos de violencia donde generalmente infiltrados que ni siquiera tienen nada que ver con la conducción de los sindicatos la prueba está en tribunales que cuando los dirigentes más importantes del sindicalismo estatal cordobés quisieron ir a entregar un petitorio en el Palacio de Justicia fueron apedreados por infiltrados que no tienen nada que ver con el reclam pero bueno estas son cosas que el tiempo juzgará nosotros creemos que a pesar de las presiones que el gobierno nacional hizo para que bajáramos las jubilaciones para que porque en realidad la armonización es un eufemismo por achicar las jubilaciones cordobesas les molesta que Córdoba pague buenas jubilaciones les molesta que nosotros hoy un mes antes del vencimiento de las jubilaciones estemos en una situación financiera de decir ya que fecha vamos a pagar el aguinaldo de las jubilaciones los sueldos etcétera ayer Abel Medina reiteró que no había deuda de lancesco en la provincia ante el congreso de la nación y vos que pensas acá la periodista soy yo así que soy yo la que le tiene que preguntar pero esta es una cosa de dominio público justamente todo el mundo sabe que hay un convenio firmado y que la gente cree que el convenio es un libro son dos carillas el artículo 4 es la cláusula 4 todo lo que está por fuera de la armonización a la que Córdoba se comprometió para explicarlo con claridad todo gasto que se origina por fuera del proceso de armonización corre por exclusiva cuenta y riesgo de la provincia lo demás está contemplado dentro del convenio es decir yo te pago hasta un qué sé yo FIA o un CLI o lo que sea vos querés un BMW te lo tenés que pagar vos y esto es lo que dice taxativamente ahora este este problema con la caja es parte es una arista de esta gran diferencia que existe manifiesta ya entre absolutamente no tenemos nada que ver en el gobierno ¿qué pasa con los cordobeses González que quedan rehenes si se quieren no perjudica esta pelea ya descarada entre nación y provincia ustedes son periodistas una gran interna parece ustedes son periodistas de Córdoba pero no dudo que deben mirar el panorama general del país quieren un gobierno más sumiso y más sometido a ultrajes y a vejámenes que el de la provincia de Buenos Aires Scioli dice que sí a todo hace lo que le dice todavía no pudo empezar las clases o sea que acá no es cuestión de portarse bien o portarse mal son ellos los que deciden bueno pero en algún momento ustedes estuvieron con el kirchnerismo de hecho si apoyamos la elección no para esto nosotros apoyamos la elección de Cristina no para esto la apoyamos para que se cumplieran los compromisos que se habían asumido antes de la elección de un federalismo cierto de una integración de las provincias al gobierno o sea este tema bueno pero si no fuera por esta pelea a los cordobeses les iría mejor no es cierto no hay tipo más subiso que Scioli en la política argentina le hacen una de cada color y todos los días y no puede pagar los sueldos de los maestros lamentablemente los chicos todavía no tienen clases en la provincia de Buenos Aires entonces este razonamiento ah si de la sota se bajara los pantalones las cosas andarían mejor en Córdoba tampoco es cierto ni siquiera tiene sentido mirarlo desde ese ángulo porque la experiencia concreta en la política nacional demuestra que ni aún con esa actitud la nación tiene una conducta lógica y racional y usa la discriminación y la violencia política y económica contra quienes ellos se les ocurre nosotros no lo hemos hecho nada ahora si vos me planteas hay diferencias con el gobierno nacional totales creemos que el gobierno nacional tiene una política errónea en materia internacional nosotros sostenemos que nuestra alianza lógica debiera ser Brasil ellos Chávez o Venezuela en política interna creemos que esta construcción política en base a la confrontación a la pelea permanente a la generación de contradicciones entre sectores de la sociedad es un error los países que han progresado en el mundo progresan en función de acuerdos globales y generales la verdad no tenemos nada que ver con lo que hoy está ocurriendo en el país creemos en serio en la independencia del poder judicial además le hemos hecho cierta nosotros hicimos la democratización de la justicia pero en la fiscalía anticorrupción desde que arrancó hasta ahora no hubo ningún condenado de hecho ahora bueno digo qué opinión le merece este tema yo no sé si hubo condenado pero también podría decirte bueno tampoco la fiscalía anticorrupción tiene que condenar a alguien si no hay a quien condenar usted cree que ninguno de los casos todos los casos en los que ha habido denuncias y nadie puede decir que la justicia de Córdoba es una justicia dependiente si hay en el país una justicia independiente es la justicia cordobesa donde el gobernador hasta renunció a la alternativa que le da la constitución de elegir entre una terna el gobernador por decreto dijo el primero creamos el consejo de la magistratura el juicio por jurados por jurados populares para todas las penas mayores de delitos con penas mayores de 15 años todos los delitos donde hay funcionarios involucrados y bueno qué quieren que les diga ustedes me digan no pero queremos que se condene a alguien bueno no será que no hay a quien condena tenemos que ir a un corte una última cosa ¿quién estará a cargo de la nueva oficina de investigación administrativa? no la ustedes o que es un nombre muy rimbombante ¿y qué álbum es la alta? hay un empleado que llega tarde o que hizo algo mal o un procedimiento que no se hizo correctamente o un pago que demoró más de la cuenta se hace lo que se llama un sumario de investigación administrativa es una cuestión totalmente burocrática lo hacía cada ministerio en su ámbito si ahora se va a centralizar en la fiscalía de estado no sé quién va a estar a cargo no está definido pero se trata de un organismo para facilitar la sustancia porque a veces los sumarios demoran años por ejemplo viene un un afiliado del APROS y denuncia que fue mal atendido que no se le dio tal cosa que bueno se decide una investigación administrativa hay que hacer un sumario de investigación administrativa que antes lo hacía cada ámbito en donde el gobernador hace el suelto para darle mayor celeridad y mayor agilidad que la fiscalía de estado tenga una oficina que se encargue específicamente y solamente de eso y a mí me parece una muy buena idea usted sabe que hay la oposición municipio municipios radicales que le están reclamando lo mismo que el gobierno de José Manuel de la Sota que reclama a la nación no se parecen más que lo que dice me lo contesta después con todo gusto pero ya te digo que no es cierto bueno ahí está el adelanto vamos a la pausa volvemos en un instante con esta conversación que está muy interesante último bloque en hora 25 estamos dialogando largo y tendido con el ministro el jefe de gabinete de José Manuel de la Sota Oscar González es más lindo venir con ustedes que con el chelo les digo bueno no tenemos ni barba ni bigote son más lindas ustedes que el chelo feliz día del periodo importante que me olvide mañana pero bueno ya vamos a saludar a los colegas bueno González había quedado una pregunta picante y ahí está picando y ahí déjenmela repetir así ubicamos la audiencia le estaba diciendo que así como ustedes le reclaman muchas cuestiones al gobierno de la nación hay muchos municipios aquí radicales de la oposición del frente cívico que están reclamando lo mismo la misma apertura la misma traba con el tema de los fondos el tema de la coparticipación básicamente a ver vamos por partes primero el responsable único y exclusivo de la relación con los municipios y comunes es el jefe de gabinete primer lugar segundo lugar la coparticipación municipal creció en el primer cuatrimestre del año 2013 versus el primer cuatrimestre del año 2012 un 38,9% casi un 40% es cierto que hubo inflación nadie puede decir que la inflación sea del 40% es verdad que los convenios con los municipales contemplaron incrementos el crecimiento del 40% o 39% de la coparticipación supera la inflación los convenios laborales es decir los municipios están recibiendo más plata mucha más plata que el año pasado mucha más plata porque la recaudación está bien porque los mecanismos son totalmente automáticos etc primera cosa segunda cosa yo veo operaciones periodísticas de que no la hacen los intendentes nosotros tenemos un ámbito inventan los periodistas dice usted no, no lo inventan pero hay legisladores que no gobiernan no, no los periodistas nunca inventan algo siempre publican algo que alguien dice en mi caso lo que yo te puedo asegurar es que formalmente no tengo ningún reclamo de ningún intendente diciendo que se le asignan menos recursos de lo que corresponde y les voy a contar algo más hace 20 días un mes en función de que poníamos en marcha los tres últimos programas de fondos que se asignan vía municipios hicimos una reunión de la mesa provincia-municipios que es una experiencia única también la única provincia que lo tiene es Córdoba fue creada durante mi gestión como ministro de gobierno en el año 99 de 2000 para discutir la asignación de recursos del FOFINDES del programa de infraestructura municipal del PAM programa de ayuda municipal de los tasa vial se incluye ahí no la tasa vial no la aplicamos nosotros y no va a los municipios la tasa vial va para obras pero ya te voy a contar lo que decidimos en esa reunión en fin todos los programas que se asignan a través de los municipios los discutimos nosotros propusimos un mecanismo de asignación de recursos y fue aprobada por unanimidad en la mesa provincia municipios están representados los municipios de unión por Córdoba los del radicalismo los del frente cívico y los vecinalistas y algunos del partido de la concertación llegamos a un acuerdo total y estamos aplicando los criterios decididos en esa reunión lo que pasa que alrededor de esto hay muchas operaciones gente que tira cosas a los diarios o a los medios de comunicación a veces la hacen legisladores que no tiene nada que ver yo escucho a veces legisladores que no han gobernado gobiernan un municipio y lo más probable es que no vayan a gobernar nunca que hablan opinan dicen desde quien no tiene responsabilidad ministro pero ustedes se consideran que es un gobierno que dialoga que es lo que ustedes reclaman constantemente absolutamente yo me reúno con los gobiernos municipales de manera permanente y te tengo que decir algo a veces entonces los reclamos son operaciones de prensa los intendentes de Unión por Córdoba me reclaman que a veces yo me reúno más con dirigentes de otros partidos que con los nuestros que los considero de entrecasa pero permanentemente más nosotros estamos llevando adelante programas de obras en municipios con estos fondos con municipios que no tienen que ver con Unión por Córdoba al contrario estamos haciendo obras en Jesús María en Oliva por ejemplo que son del Frente Cívico en Villa Curobrochero que son del Frente Cívico municipios radicales ni que hablar Ministro ¿cómo está la deuda de la provincia las finanzas provinciales en primer lugar y en qué estado está la deuda de la provincia la deuda provincial las finanzas de la provincia están muy bien a punto tal que nosotros tenemos resuelto por eso a un mes de vencimiento de sueldos y aguinaldo hemos podido anunciar la fecha de pago porque ya tenemos la plata nosotros hemos venido haciendo reservas financieras para cubrir algo que siempre es un cuello de botella que es el aguinaldo pero además hemos hecho las previsiones para afrontar 600 millones de amortización de título de deuda emitido el año pasado y tenemos ya la previsión para el segundo semestre sin tomar un peso de endeudamiento y sin pedir refinanciación de la deuda hemos cuando se inició la gestión de de la sota había en el banco de la provincia de córdoba 760 millones de pesos en certificados de obra pública que habían sido descontados lo hemos rescatado prácticamente a todos las finanzas están muy bien estamos con un programa de obra pública importante no hay ningún tipo de problema los cordobeses pueden tener absoluta tranquilidad en este sentido González en ese sentido ¿cómo se justifica el gasto según la ejecución presupuestaria y dado a conocer por el legislador Fonseca de 160 millones en el primer trimestre en materia publicitaria? no, no sé si son 160 millones de pesos yo creo que sí que las acciones de gobierno hay que difundirlas y hay que lograr pero en Buenos Aires es necesario por ejemplo y hay que lograr no, lo que pasa es que hay medios en Chancaní por ejemplo se ven canales de noticias de Buenos Aires y no se ven los de Córdoba porque vienen por antena por emisiones satelitales digo esto siempre puede ser cuestionable pero yo creo que difundir la acción de gobierno y que la gente vea que los fondos que aporta vuelven en obra pública a la provincia y a la sociedad no me parece mal ministro brevemente pues ya se nos acabó el programa va a estar nuevamente un sindicalista a cargo de la cartera laboral en medio de un conflicto de un día que realmente ha sido extenuante para todos los cordobeses no cree que nuevamente se van a enfrentar a los mismos conflictos que a los que se vio Dragún enfrentado que es tener que por ahí poner límites a sus mismos compañeros por supuesto que sí desde luego y Dragún lo hizo de hecho no se han respetado conciliaciones obligatorias esta es la segunda vez que UTA no respeta bueno pero es UTA UTA es UTA UTA yo no voy a meterme en lo que es UTA pero todo el mundo sabe que la conducción sindical de UTA no conduce realmente a sus asociados y que todo el mundo decide lo que quiere es acertado entonces pone en esa cartera un sindicalista yo creo que sí que es una buena cosa como generalmente se pone al frente de la cartera de producción a un a alguien vinculado a los sectores empresarios y Dragún fue un gran ministro de trabajo lamentablemente por cuestiones vinculadas a su agrupación o sindicato tuvo que dejar el ministerio pero a mí me parece que es una buena cosa el hecho de ser sindicalista no implica que un funcionario desconozca las obligaciones digamos más importantes que tiene que llevar adelante ¿y llega de la SOTA a la presidencia sí o no? ¿apostamos? no soy una mi opinión no es imparcial yo quiero que llegue entonces tengo que contestar que sí porque yo creo que va a ser un gran presidente ha sido un gran gobernador y creo que sería un gran presidente es un gran gobernador nos quedamos con ganas nos quedamos con ganas de más y hemos tenido un gran gobernador nos esperamos entonces una nueva visita gracias González con todo gusto muchas gracias feliz día amigas muchas felices día realmente saludamos a todos nuestros compañeros a toda la gente que está acá en el canal les mandamos un abrazo grande que disfruten su día los colegas y ustedes tiempos complicados para los periodistas es cierto pero lindos también siempre es lindo hacer nuestra profesión es un desafío así que les agradecemos mucho a ustedes por habernos acompañado del otro lado de la pantalla los esperamos el próximo jueves 23.30 horas aquí por la pantalla de Canal C el martes día 8 con Marcelo Meloni y Nicolás Gertunov a las 23 horas buenas noches hasta la próxima gracias